Nacido un 13 de agosto de 1973 en la ciudad de Santo Domingo, Orlando Alonso fue un cantante y actor dominicano de gran incidencia en el ritmo de la guira y la tambora. Desde pequeño fue un apasionado del arte, dando sus primeros pasos en obras de teatro, pero un día sin ni siquiera proponérselo se encuentra con el maestro Wilfrido Vargas, quien le propone ser el sustituto de Eddie Herrera ya que este abandonaba la orquesta del Beduino Mayor. Esto sin dudas fue de gran impacto para Alonso, pues realmente su meta en la vida no era la música, sino más bien su enfoque estaba en la actuación. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos ya era parte de la orquesta de Wilfrido, acompañando a Miki Taveras y a Jorge Gómez y posteriormente con Rafi Díaz y Joselito Trinidad, siendo con este último con quien volvería a juntarse años más tarde para liderar la agrupación típica El Norte. Con Wilfrido Vargas se mantuvo por alrededor de 15 años viajando todo Sur y Centroamérica y a mediados de los años 90 hace una pausa con Wilfrido y pasa a la popular agrupación roca banda, aunque no por mucho tiempo, debido a que con Wilfrido tenía un contrato en el que no se le permitía grabar con otra orquesta. A comienzos del año 2000 termina su contrato y por recomendación de Joselito Trinidad, su ex compañero en la orquesta de Wilfrido, comienza a abrirse camino en el merengue típico siendo parte de la Bernie Jones y su nueva banda por corto tiempo. Tras su salida de este proyecto, pasó a la agrupación de José El Calvo, también por breve lapso de tiempo. Tras esto es contratado por Toño Rosario como corista, cubriéndole el espacio a Eddie Rafael. Con el cuquito se mantuvo por un periodo de un año y es contactado por Crispy, quien le ofrece una mejor oferta aceptándola de inmediato. En esta agrupación permanece casi cuatro años, entonces acompaña a Wilman Peña, sentando las paces para lo que posteriormente vendría en el merengue típico, el norte, conformado por él, a Maurice Colón y Joselito Trinidad, dio como resultado una de las agrupaciones típicas de mayor impacto en el país y fuera de este. Hoy van a hacer su presentación premier aquí, en esta prestigiosa sala, que ya el grupo ha conocido por muchísimas partes, incluso está ya posicionado en lugares ciberos, en las listas de sonadas. A la gente de la prensa no hay palabras, a los amigos personales tampoco hay palabras, a los allegados tampoco hay palabras, simplemente tenemos para eso música para que ustedes la sigan apoyando y la sigan escuchando. En esta agrupación, el peluche se mantuvo sus últimos años, demostrando por supuesto el tremendo talento como cantante e imponiéndose en escena gracias a su don actoral, el cual puso en evidencia mucho tiempo atrás, cuando fue parte de varios proyectos televisivos. ¿Cómo que baraje bien? ¿Tú no lo estás viendo ahí? ¿Prendí a jugar? Son siete, son siete fichas. Con doble seis, panito. Doble cinco. Loco. A la jeva le van a mandar un billete de Nueva York. ¿Y cómo tú sabes a baile? Verbuena, ¿qué pasó? Que oí a ella hablando con el hermano. Me tiré la conversación enterita. Pero lamentablemente la vida no es para siempre, unos van delante y otros detrás. Mientras, quizás sin imaginárselo, Orlando Alonso se encontraba haciendo planes para sus próximas presentaciones, la muerte vino a visitarlo. Un infarto al miocardio terminó con su vida el lunes 30 de septiembre de este año 2024, llenando de asombro, luto y dolor a todos sus colegas, amigos, seguidores y familiares. Artistas como Wilfrido Vargas, Crispy, Rafi Díaz, el príncipe Albert Hernández, Giovanni Polanco, Fefita la Grande, Raulín Rodríguez y muchos más lamentaron la muerte de Alonso. Nuestras más sinceras condolencias, descanse en paz. Que te dieron, que me diste.